Nos causan mucha extrañeza las afirmaciones de la Embajada Norteamericana en relación de haber advertido a ciudadanos de ciertos lugares de Cartagena que no se pueden visitar. Yo quiero señalar por parte de la administración del alcalde William Dow que a Cartagena han entrado aproximadamente 200.000 extranjeros en lo que va corrido del año 2021. Y en general también podemos afirmar que estos extranjeros han circulado por toda la ciudad y por todos los rincones sin ningún tipo de problema en materia de homicidio y en general en materia de hurto o de cualquier otro tipo de delito. La administración distrital en compañía de todos los cuerpos de seguridad hemos venido adelantando una lucha bien a fondo contra toda la delincuencia, contra todo tipo de delito, especialmente contra homicidio, contra la trata de personas, contra la prostitución infantil, contra los hurtos y es lo que estamos haciendo y lo estamos desarrollando. Cartagena obviamente tiene problemas ciertos, problemas de seguridad como la tiene cualquier ciudad del mundo. Eso es un problema común y corriente hoy en el mundo moderno y Cartagena no se escapa a eso. Pero aquí los extranjeros en general no se sienten seguros, por eso vienen y visitan la ciudad y es la invitación que le estamos haciendo y le vamos a seguir haciendo a todos los países del mundo que esta es una ciudad donde tiene la garantía de una protección, de un cuidado de parte de las autoridades, tanto civiles como militares y por eso nos causa esta extrañeza de las declaraciones de la Embajada norteamericana. Estamos en un proceso de aumentar los operativos, de fortalecer en ese sentido la seguridad. Ayer hicimos una reunión del Consejo del Comité de Seguridad Turística donde se van a tomar medidas mucho más fuertes en la lucha contra la trata de personas, contra la prostitución, contra el microtráfico, contra el homicidio, contra el hurto. Y esa es la invitación que vamos a hacerle y seguiremos haciéndole a todos los visitantes porque Cartagena es una ciudad que queremos, donde pueden venir los extranjeros como los nacionales, donde puedan sentirse seguros y tranquilos como ha sido la tradición y la historia de la ciudad de Cartagena.